El patrocinio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el auspicio de Santo Tomás, tú puedes Presenta Un libro para cada día Paulita, este era el cuento que te quería leer Escucha Eras un buitre que me picoteaba los pies Ya había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre Un tiro y el buitre se acabó El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado de errar la mirada entre el señor y yo Ahora vi que había comprendido todo Voló un poco, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y encajó el pico en mi boca profundamente Sentí como una liberación que en mi sangre que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas El buitre irreparablemente se ha ahogado Se dice, Paulita, que la sangre del hombre que ahoga al buitre simboliza la sangre del pueblo judío que con su sacrificio que con su sacrificio ahogó el nacido Con el patrocinio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el auspicio de Santo Tomás Tú Puedes presentó Un libro para cada día Un libro para cada día Santo Tomás Tú Puedes Voy a leer un poema No sé por qué escribimos Querido George Y a veces me pregunto por qué más tarde publicamos lo escrito Es decir, lanzamos una botella al mar harto y repleto de basura y botellas con mensajes Nunca sabremos a quién ni a dónde la llevarán las mareas Lo más probable es que sucumba en la tempestad y en el abismo Sin embargo, no es tan inútil esta mueca de náufrago Porque un domingo usted me llama de este par colorado Me dice que ha leído cuánto está en la botella A través de los mares Nuestras dos lenguas Y quiere hacerme una entrevista Después recibo un telegrama inmenso Lo que se habrá gastado usted al enviarlo En vez de responderle o dejarlo en silencio Se me ocurrieron Estos versos Para empezar a no responderle No tengo nada que añadir a lo que está en mis poemas Dejo a otros el comentario No me preocupa si alguno tengo mi lugar en la historia Tarde o temprano a todos nos espera el naufragio Escribo y eso es todo Escribo, doy la mitad del poema Poesía no es signos negros en la página blanca Llamo poesía a ese lugar de encuentro con la experiencia ajena El lector, la lectora, harán o no el poema Que tan solo es gozado No leemos a otros Nos leemos en ellos Extraño mundo el nuestro Cada día le interesan cada vez más los poetas La poesía cada vez menos El poeta dejó de ser la voz de la tribu Aquel que habla por quienes no hablan Se ha vuelto nada más otro entertainer Sus borracheras, sus fornicaciones, su historia clínica Sus alianzas o pleitos con los demás payasos del circo Tienen asegurado el amplio público A quien ya no hace falta leer los poemas Sigo pensando que es otra cosa la poesía Una forma de amor que solo existe en silencio En un pacto secreto entre dos personas De dos desconocidos casi siempre ¿Acaso leí usted que Juan Ramón Jiménez pensó hace mucho tiempo Editar una revista? Iba a llamarse anonimato Publicaría no firmas sino poemas Se haría con poemas, no con poetas Y yo quisiera como el maestro español Que la poesía fuese anónima Ya que es colectiva A eso tienden mis versos y mis versiones Posiblemente usted me dará la razón Usted que me ha leído y no me conoce No nos veremos nunca Pero somos amigos Si le gustaron mis versos ¿Qué más da que sean míos de otros de nadie? En realidad los poemas que leyó son de usted Usted, su autor, que los inventa al leerlos José Emilio Pacheco Carta George Moore en defensa del anonimato El poema casi nos está diciendo Que sería innecesaria una conversación Con el autor del poema Pero no podemos dejar de sentir una emoción Y una alegría De contar aquí En este espacio de conversación Con la presencia del poeta Emilio Pacheco Ganador del premio iberoamericano Pablo Neruda A quien después de 5 años De la anterior entrevista Le doy la bienvenida Muchas gracias, Cristian Lo primero que quería decirte José Emilio Es que este poema a mí Me impactó la primera vez Que lo leí Me lo presentó un amigo mío Armando Rova Un poeta chileno Y me pareció estupendo Esto de rescatar Nuevamente a eso que Baudelaire llamó Tu hipócrita lector Y a veces tengo la impresión De que los intermediarios Han ocupado un papel más importante Y más relevante Que los lectores Y que los autores Y que los poemas Y que tal vez ello Haya distorsionado Y explique a veces El alejamiento Los lectores de la poesía Gracias por este homenaje A nosotros los lectores No, muchas gracias El problema es que ahora Es un poema de hace Yo creo que Veintiún años Y entonces Se vuelve un poco extraño En este mundo Porque hay que pensar Que en ese momento Que no parece tan lejano No existía El correo electrónico Ni el teléfono celular Y todo Entonces mucha gente dice Ese Y yo no creo que sea un poema Yo creo que es una carta en verso Que después hablamos de eso Es un Es un texto exhibicionista Porque Le estás negando la entrevista Y se la das En la El problema es que ya nadie Puede pensar ahora En lo que era un telegrama Hace veinte años Y un señor que se gastó No sé Cien dólares En enviarme un telegrama De doce páginas Yo no podía decirle A mí no me gustan las entrevistas No le voy a contestar Eso por una parte Por otra Que yo no quería dar entrevistas Yo Este Pero Me vi Forzado O sea Es el otro El otro breve poema El que se llama Antiguos compañeros Se reúnen Que dice Ya somos todo aquello Contra lo que luchamos A los veinte años Pero ustedes comprenden Que vengo a Chile Tengo el premio Tengo esta Yo no puedo decirles Este Gracias por haber venido Pero a mí no me gustan las entrevistas O sea que Uno siempre termina Haciendo lo que decía Lo que decía que no Lo que me parece curioso Es esa falta también De control Que uno tiene Sobre lo que escribe A mí me comovía mucho Cuando oía mis poemas Decir yo ¿Cómo me iba a imaginar Esto cuando Cuando lo escribí? Y menos me hubiera imaginado Las circunstancias De ahora De este día De este concreto 15 de julio de 2002 En pleno centenario de Neruda Que un poema Que menciona A Juan Ramón Jiménez Y menciona los pleitos Los pleitos Como los de Neruda Con Pablo de Roca Ajá Y Huidobro Pero Yo es un poema Que soy a punto de A punto de retirar Porque Porque tengo que hacer Estas explicaciones Ya nadie recuerda Lo que era Yo creo que no existen Ya los Los telegramas Primero El factos Sí Lo único curioso Es que en efecto Nunca conocía A George Smith Jamás Jamás lo vi Sí Ahora Te propongo José Emilio Ya que no te gustan Las entrevistas Que tratemos de convertir Esto en una no entrevista No sé si en una anti entrevista Y ojalá En una conversación Bueno lo que pasa también Contigo Cris Es que yo no recuerdo La entrevista de hace 5 años Pero supongo que voy a repetir Lo mismo que dije Muy limitado Ahora Lo que dice Borges Para ser un buen entrevistado No necesitaría ser Oscar Wilde Que dijera una cosa Y dije yo no Me carezco totalmente De brillo Improvisacional Bueno no Porque otra Otra cosa importante De como uno Termina haciendo Todo lo que no quería Yo pienso que escribir Tiene una gran ventaja Que la página O la pantalla Nos tapa en la cara Entonces es terrible El momento En que uno que tiene Como ahora Que tiene que dar la cara Por lo que escribió A sabiendas De que la persona No es el autor Es una parte Pero es una parte De lo que está en los libros Pero nada más una parte Quien está hablando En los libros Quien sea quien es Pero no tiene nada que ver Con la persona real Con la persona viva Que es como cualquier otra Como cualquier otra persona ¿Y quién es el que habla En el poema? No tengo la menor idea No tengo la menor idea Sí, sí, sí Porque si yo dije Por eso yo decía ayer Que yo me sentí Un poco mal Decir Bueno pues este es un premio A mis poemas No a mí Porque si yo tuviera Algún control Nunca hubiera escrito Poemas malos Siempre salían bien Y la mayoría De lo que uno escribe Es malísimo Pero tú entonces Crees Esa vieja idea De los poetas De los griegos Que ubicaban al poeta Como un ser poseído Poseso por fuerzas superiores Bueno Yo te diría Yo te diría Que como ser racional Me burlaría De la inspiración Pero es evidente Que hay algo de eso Porque si no ¿Por qué unos textos Salen bien Y otros mal? Es lo de Lo que decía Este escritor peruano Ya ha olvidado desgraciadamente Manuel Escorza Del dinero Tú sabes ¿No? ¿Qué decía? ¿El de redoble por algo? El de redoble Sí, decía Es evidente Que el dinero No produce la felicidad Pero produce algo Tan semejante a ella Que solo un especialista Podría distinguirlo Entonces es evidente Que no existe la inspiración Pero existe algo tan parecido A ella Que algunos textos No salen Y otros no Ahora ¿Pero tú crees En estas teorías Que han salido ahora De constructivista Del sujeto De construido De las diferentes capas De todas estas cosas Que se enseñan En las universidades No, eso me parece Bueno, yo lo respeto ¿Cómo no lo voy a respetar? Alguna cosa es que no lo practique Pero sí me parece Me parece terrible Porque la otra cara Es los libros Realmente de alta Chismografía Literaria Que uno puede conseguir Becas y ganar mucho dinero Por hacer lo mismo Que hacen las revistas Y los programas De espectáculos Entonces, bueno, muy bien Pero cada vez se aleja Más la lectura Directa del poema Yo insistía mucho En el discurso de ayer Decir, bueno, los premios No significan nada El verdadero diálogo Se da o no En un encuentro a solas Bueno, Octavio Paz Hablaba por ahí En el Acre de la Lira De ese momento de comunión Casi, casi de fusión mística Claro Parecido al amor Cuando el lector Se encuentra con el poema En soledad Sí, sí, sí Eso yo lo creo mucho, sí Ahora, el lector En este poema tuyo Pasa a ser casi como un escritor Es decir, cuando uno lee Escribe también No, realmente Sobre todo un poema No sé la prosa Pero el poema sí requiere De una colaboración absoluta De quien lee De quien escribe Si no, no existe Sí ¿Y hay algo de la idea En este poema? Está en el aire Esa idea, vieja idea De la Otreamón De que algún día La poesía será escrita Por todos Bueno, es lo que yo Lo que yo he tratado de hacer Por ejemplo, concretamente Con este libro Que saldrá este año Que no se llama Traducciones, sino aproximaciones Y yo digo que eso está hecho Por muchas personas Hablaba con Armando Roviel De la traducción Que llevo siglos trabajando Que creo que ya he terminado De Elliot Entonces ahora se ha puesto de moda Junto con esto De los análisis Y las biografías Desacralizadoras Que si yo publico Una traducción Hago un prólogo Diciendo que todas Las traducciones anteriores Son malísimas Yo pienso lo contrario Yo agradezco Yo he terminado Esto de Elliot Gracias a los que Lo hicieron antes Y lo dejo Para que continúen Los que vienen después Es como Si yo tocara el piano Y dijera Ya toqué yo esta sonora Nadie la debe tocar Porque esa es mi interpretación O sea Lo que si hay que hacer Bueno, con lo menos Lo que yo hago Es encerrarme Con el texto Directo Sin ver las demás traducciones Porque si no Uno traduce a los traductores Pero luego Si cotejarlo Y ver en que me equivoqué Y que me pueden aportar Los otros ¿Se podría decir Que todo poema Al final es una traducción De un poema anterior Que se está escribiendo El mismo poema Es decir Absolutamente Lo que los griegos Llamaban los topó Y los lugares comunes Que se repiten siempre En la poesía Tú decías al comienzo De la entrevista Que tenías temor De repetir lo mismo Que habías hablado Conmigo hace 5 años Pero te quiero contar Algo que me pasó Con un poema tuyo Que es bien notable Que te vas a dar cuenta Que el tiempo pasa Y que no pasa en vano El poema se llama Unidad Un poema que escribiste Sobre Santiago de Chile Claro Un poema de Santiago de Chile Sí Me gustaría que lo leyeras Si eres tan amable Ah bueno No, pero esto es Mi pleito Santiago Se llaman los De Santiago Que a mi me gusta mucho El río Mapocho Y me dicen Pero como te puede gustar El Mapocho Y digo Bueno Debe ser Un sentimiento De compensación Y de pérdida De cuando yo era niño La ciudad de México Estaba llena De ríos Y ahora No los mataron Sino que los entubaron Para hacerlos avenir Que creo que está pasando Ahora Eso es lo que te quería decir Sí, sí, sí Que lo que tú decías En el poema Ya no es Sí, qué lástima Ya no tenemos el río libre Pero puedes leerlo Como una nostalgia A lo que se perdió ¿No? Perdón Yo me cambiaría Eso no pasaba Hace cinco años Y entre cinco años Llegaré en una silla de ruedas Dice Unidad Un poema de Santiago de Chile Errante fue la hoja amarilla Desprendida en un acre otoño Por supuesto no volvió al árbol Conocí otro aire Cayó en el río veloz Que no han sometido Y atraviesa las ciudades ciegas ¿Quién nos iba a decir En aquel entonces Cuándo, cómo y en qué lugar La hoja y yo Nos reencontraríamos En un puñado de polvo Polvo los dos invisibles A menos que nos suspenda Un rayo de sol Cómo nos estrechamos Sin tener cuerpo Con cuánto amor Nos decimos Por fin estamos juntos Somos iguales Ese río ya no es el mismo río Y eso es una reflexión Un poco heraclitiana Ya no es el mismo río Leyendo tu poesía Tengo la impresión En el oído me suena Siempre Heráclito Sí ¿Es tu filósofo favorito? Bueno, sería muy arrogante Dice que es mi filósofo Pero sí lo he leído Y además está En otro En el otro Un libro Juvenil todavía Si a estas alturas Puedo hablar de juvenil Tenía 25 años Con escribir Que se llama El reposo del fuego Que también ha sido Tan mal interpretado Como la carta A George Moore Porque dicen Este La Su poesía Es una poesía De reflexiva Y de reposos No señores Dice Heráclito El reposo del fuego Es transformarse Constantemente Es todo lo contrario El reposo del fuego Es que no Es que no reposa Y entonces aquí Ahí está Por ejemplo Por supuesto Yo no lo había teorizado En ese momento Hacer un poema Con las ideas Primero Uno de Heráclito Y otro de Buda No lo encuentro muy bien Ahora José Emilio Estaba pensando Que de alguna manera Tu estilo Tu manera de escribir Es heraclitiana En el sentido Que siempre estás Reescribiendo El poema eternamente Claro Pero eso es muy mal visto Mucha gente me lo reprocha Terriblemente Pero yo creo que es esa idea Que en eso sí He sido incoherente En lo de decir No quiero entrevistas Y dar las entrevistas Pero en lo de Decir que el texto No es mío Si no es del lector De la lectora Este sí Que si yo privilegiara El autor Yo no podría corregir nada Porque decía Mira Cristian Este es el estado De mi genio En 1974 No lo puedo tocar Yo creo que no Este que quien lo leyó Pero en 1964 Ya no lo voy a volver a leer Porque hay mucho que leer Y hay que hacer Es que no puedo No puedo evitarlo Si empiezo Si empiezo a leer Empiezo a corregir Esta idea Perdón José Emilio De la poesía De alguna manera En relación con las circunstancias Generalmente se tiende a aislar El poema Así como filosofía Se aísla la verdad Como algo abstracto Intocable Inmutable En cambio Aquí hay una idea De una poesía Ligada con las circunstancias Me suenan dos voces Ahí en México Jaime Sabines Y en Chile Enrique Lincoln Habla de poesía situada O santiada Claro Si, si, si Si ¿Cuál es tu relación Con esas dos poéticas La de Sabines Y la de Lig? Bueno yo he sido Un gran lector De ambos Aunque no puedo decir Hay una sección Del silencio de la luna Que está Está dedicada a Sabines Y un libro Que se llama Otro error mío Que se llama Ciudad de la memoria Que está dedicado A la memoria de Lig Que es un verso Suyo Vivimos todos En la ignorancia total En la ciudad de la memoria Perdidos Que entonces Muchas personas Han creído Que Ciudad de la memoria Es un libro nostálgico Sobre la ciudad de México Entonces me reprocha Me dice ¿Pero por qué? Usted habla de la ciudad de la memoria Y no de la ciudad actual Y le digo Es que el libro anterior El que se me miró la tierra Es un libro Bueno actual en ese momento Lo actual deja de serlo mañana Sobre el terremoto de 1985 Y esto no tiene nada que ver Con una ciudad real Con una ciudad de edificios Es la ciudad de la memoria ¿No? Sí ¿Y tu relación con Sabines? Cuéntanos quién era Jaime Sabines Este poeta mexicano Bueno Sabines es un poeta Que llegó a ser sumamente El único poeta mexicano Que realmente Ha sido leído Me acuerdo En los 60 años Se le hizo un homenaje En Bellas Artes Y había pantallas Y había gente en la calle Y todo esto Y yo nunca Yo había leído Y escrito a Sabines Pero no Escrito sobre Sabines Perdón Pero no lo conocí Hasta 1999 Poco después de que No recuerdo Si poco después O poco antes De que conversáramos Que fui a leer Con él y con Gonzalo Rojas Otro poeta importantísimo Para mí Como lo reconocí ayer Fuimos a leer a A Costa Rica Entonces Sabines Ya estaba en silla de ruedas En ese momento Fue su última salida Y regresamos En el avión a México Nadie sabía Los periódicos Nos decían Este El gran poeta Jaime Sabines Regresó yo a México Y yo me quedé asombrado De que Todas las personas Que iban en el avión Se acercaban A pedirle autógrafo Y después Hicimos un largo recorrido No sé por qué Los aeropuertos Cada vez están más lejos Las puertas de embarque Yo empujando La silla de ruedas De Sabines Y tardamos como Dos horas y media Pues la gente salía De las tiendas Y tenía los libros O sea No solo pedirle Un autógrafo En un papel Sino ¿Y a qué se debía eso? Que logró un contacto Un contacto con las personas Que nadie ha logrado En muchísimo tiempo Y bueno Este fue muy emocionante Ese encuentro Y además Sabines Se sentía muy avergonzado Es mi amigo Es mi amigo Él también es Bueno Miren que me hiciera caso De muchos señores Y seguía Este Nunca más volví a ver a Volví a ver a Sabines Y a Lynn Lo vi muy pocas veces En la vida Incluso hice En una Bueno hice Proyecté Para la editorial Una antología Como esa Que publicó Tantos años después El fondo Y se la envía Y Lynn Nunca me contestó Pero yo creo Que te conté La anécdota Del libro de Lynn Que ahora Publicará LOM Que nunca se ha publicado En Chile Que es muy bueno Poesía de paso La derrota Y otros poemas No Eso no me lo contaste No se lo conté Así que eso es nuevo Bienvenido Bueno Yo espero No repartirlo Tengo muy pocas historias Es que Lynn manda El original A la Casa de las Américas Pero no Siguiendo las Las normas Es decir Se presenta en original Y tres copias Sino mandó Algunos en papel carbón Otros a mano Y es donde conocía Bueno No conocía Donde traté Realmente a Gonzalo Entonces les dijo Gonzalo Que se lo lleve José Emilio a México Que lo pasen limpio Y nos lo saben Muy bien Entonces yo llego Y al llegar Descubro Que lo he olvidado En el taxi Yo lo he perdido En el aeropuerto Entonces yo enloquezco Porque eso no hay Posibilidad Yo no conocía En ese momento a Lynn No hay posibilidad De recuperarlo Y después de doce horas De angustia Resulta que todo el problema Era que La compañía de taxis Del aeropuerto Creía que yo no estaba Dispuesto a pagar El viaje de ida y vuelta Se lo pago encantado Y entonces así se hizo Se hizo ese libro Y otra vez aparece Gonzalo Porque leí con Gonzalo La última vez que vi a Lynn Leí con Gonzalo Y con él En Chicago En una reunión sobre las vanguardias Que fue un homenaje a Juan Larrea El otro enemigo de Neruda Es la única vez que vi a Larrea Que yo pensé que Como es tan agrio Todo lo que escribe Pensé que era una persona sombría Y resultó un hombre Extraordinariamente simpático Que eso suele ocurrir ¿No? Sí Mientras más sombrío Es lo que escribe Mejor la persona En cambio Todos los que adoran A la humanidad Y son abominables Son unos monstruos Pasaba con Siorana Ustedes saben Siorana era una gente Extraordinariamente Accesible O Beckett Beckett era absolutamente Un encanto ¿Y cómo se explica Esa esquizofrenia Entre vida y arte? ¿Cómo puede ser un autor? Es un misterio tremendo Yo no me lo explico Pero por ejemplo Conozco un gran defensor De los oprimidos Y de los indios Y todo esto Que trata muy mal A las personas Y eso me parece Insoportable ¿No? A quienes le sirven Y... Sí Ahora Quisiera recordar un poco Algo de Lynn Tal vez como homenaje En este momento Dice en un poema Escribí Mi escritura fue como La maleza de flores ácimas Pero flores en fin El pan de cada día De las tierras eriazas Una caparazón De espinas y raíces De la vida tomé Todas estas palabras Como un niño oropel Guijarros junto al río Las cosas de una magia Perfectamente inútiles Pero que siempre vuelven A renovar Su encanto Sí ¿De qué manera Se conecta tu Tu poesía con esta A ver, porque Lynn Es un poeta Que escribe poesía Sí Que se reencuentra Con la magia de la palabra Pero que está siempre Dudando sobre ella Y en cierto sentido En tu poesía también Hay eso Una permanente duda Radical Sobre la palabra misma Sí, sí No, yo creo que Hay muchas cosas Para mí fue muy importante Digo, ese año Del encuentro Con Rojas y con Lynn Creo que fue muy importante Pero que aparte Ya había Una cosa que estaba En el aire En toda la Hispanoamérica De ese momento De hacer una poesía Muy aproximada Muy semejante Que se aproximaba mucho Por semejante Tu poesía Cuando uno la lee Tiene la impresión De alguien que te está Leyendo en voz baja Se ha dicho En un tono menor Testimonía En la poesía Más epigramática Más contenida Tú por ahí dijiste Una frase muy interesante Dice El mundo ya está Harto de profetas El óxido se adueñó De las visiones Y sin embargo Eres un gran lector De Neruda Y acabas de ganar El premio Neruda Y pareciera que La figura Neruda Estaría en el polo Contrario a la poesía Que tú haces Sí, pero me gusta Me gusta muchísimo A mí me parece un error Exigir ¿Cómo se va a adaptar Neruda A lo que yo quiero escribir? O que Un poeta Que todos sean iguales Me parecería horrible Que todo el mundo Escribiera como yo Puedo admitir Todo lo contrario Porque no me gusta En mí el barroquismo Pero lo pueden hacer Los otros Y yo lo leo Con mucho gusto Ahora Esta idea De un Sabine Que la gente Lo iba parando en la calle Y leía sus poemas Este hecho Que también hay muchos poetas Que están O sea, muchos lectores Que se encuentran Con tus poemas Con tus poesías No, pero a mí Nadie me entiende En la calle Te falta un poco de tiempo No, para nada No, no, no Yo sé De alguna manera La vanguardia Y me alarmea la cabeza Produjeron esto De que el poeta Tenía que ser El que purificaba El lenguaje de la trigo El que creaba Una poesía Casi cerrada De alguna manera Estaríamos de vuelta De esa utopía Y habría como Un cansancio Una ficha Yo creo que la ventaja De este momento Y sobre todo Para ustedes Es que hay Mil caminos abiertos Que todo es válido Yo nunca diría Hay que hacer Este tipo De poesía O la otra Y que no lo haga Y este Es objeto de anatema O de persecución No, yo creo Que lo que pasó Fue Que La Como saben ustedes La poesía antigua La poesía Griega y romana No rimaba Entonces la rima Aparece como Hacia el año 1200 En los himnos de la iglesia Entonces a la gente Le llevó 800 años Acostumbrarse a la rima Y de repente Se le retira Y este Es desconcierto Pero ahora por ejemplo He visto muchos jóvenes Y muchas muchachas Que vuelven a interesarse Por las formas Que yo creo que nada Nada está abolido Nada Es como decir Este La forma del soneto Yo lo digo Porque yo nunca he podido Hacer un buen soneto La forma del soneto Es anticuada Pues no Eso es como Decía Creo que Alberti Es el que decía Es como decir Que el triángulo Es anticuado O cuadrado Depende de lo que uno haga Con eso Sí, sí ¿Cuál es el Neruda Que te gusta más Como lector? Estaba hablando del lector Me gusta mucho Ahora Ahí está Es muy interesante Cómo se conecta Esto con lo que decíamos Que La cercanía Es mala Sobre todo Para juzgar A los poetas Interfiere demasiado A la persona Sé que mi gran ventaja Es que yo nunca conocía A Neruda Ni quise conocerlo Ni quise ir a las fiestas Reverenciales Entonces para mí Es exclusivamente su obra Sin duda Si yo hubiera sido chileno Hubiera tenido problemas Demasiado el espacio Que ocupaba Entonces yo decía Es natural Que haya esto Pero que es la Es la gran figura De la poesía En lengua española Del siglo XX Yo no encuentro a nadie No quiero ponerlo a nadie Pero ¿Quién se puede comparar En la variedad Y en la riqueza De Neruda? Y yo distinguiría Por lo menos Cuatro o cinco poetas Dentro de Dentro de Neruda ¿No? Era mi discurso de ayer Que era un poco ingenuo Y torpe Pero decía Es un poeta De todas las edades Humanas ¿No? Yo comienzo a leerlo Como adolescente Y me encontré Al hacer el discurso Y con razón me gusta Estravagario Porque tenía Neruda 65 años Como yo ahora Incluso No digamos que sea El poeta Desde la infancia A la adolescencia Hasta la muerte Sino incluso De ultratumba Porque con los libros Postos Ah, no sé ¿Qué pasó Con el experimento Que iban a hacer De la tabla Ouija? ¿Se hizo finalmente? No sé No sé ¿Por eso me preguntaban Y usted va a participar Ah, que iban a llamar El espíritu de Ah, sí Unos poetas jóvenes Un grupo Casagrande Sí, sí, sí Como medium Se iban a llamar El espíritu de Neruda Sí, sí, sí Porque yo quería hacer Unos poemas Y atribuírselos Unas imitaciones De Neruda Que me habló En el hotel Neruda Se me apareció Neruda Y me dictó Y me dictó Unos cuantos poemas Pero no podría Demasiado Bueno, Neruda Se ha convertido Sin quererlo Porque él tenía Un gran sentido de humor Tal vez en un dios Sí En el pequeño dios Que soñaba Oídobro Sí ¿Qué piensas tú De la figura del poeta Como dios O como pequeño dios? Yo no creo que sea Pequeño dios Para nada Porque además el poeta Es eso Volvemos a la idea Instrumental No es voluntario No es voluntario Escribir buenos poemas O tener el talento poético Eso tampoco sabemos Qué es No se sabe Si es una cosa Si está en los genes O son conexiones De las neuronas Por qué hay tan buenos Y tan malos poetas Y tan malos poetas Y por qué incluso Ese buen y mal poeta Coexisten en la misma En la misma persona ¿No? Es increíble Lo inconcebiblemente mal Que puede Que puede escribir uno De repente Sí Y cuando A ver El momento de la escritura Cuando te viene Viene o te encuentras Con un poema Después tú lo corriges Ese otro proceso Pero ¿Cómo se da ese momento? ¿Hay un temblor? ¿Algo? Ningún temblor ¿Se repite el estado? Es la cosa Es la cosa más extraña No hay ningún temblor Pero tampoco ninguna certeza Se me ocurre algo Lo escribo Y a veces sale Que ya no hay que cambiarle nada Y a veces tengo que hacer 120 versiones O sea que no podría decir Esta es la Ni aconsejarles Si ya no Lo que hay que hacer esto Ahora Yo sí creo Que hay que tener Una familiaridad Con el medio Siempre me digo Eso me parece Que ya te lo dije Hace cinco años Que sentía Que nosotros Éramos muy perezosos Muy flojos Frente a los músicos O los pintores Lo que tenía que trabajar Un músico Todos los días Y lo que trabaja Un poeta Y ahora Mientras más trabaje Mejor Uno de los Mientras menos Trabaje mejor Si publica dos libros De 80 páginas Se convierte Inmediatamente Todo el mundo lo lee ¿Por qué? Es natural Hay demasiados libros Nuestros departamentos Son muy pequeños Entonces yo le digo A alguien Vamos a poner Un hipotético Joven poeta mexicano Tienes que leer A Neruda Que me parece indispensable Yo se lo digo siempre ¿No? Y que 80 No, no puedo Entonces uno se siente Tan agobiado Que prefiere decir Ah no, Neruda no va a leer En Chile Ahora dijeron Que era el bacalao Y que no hay que leerlo En cambio le digo Yo admiro muchísimo Este es mi poema Juan Rulfo Tienes que leer a Juan ¿Qué tiene? Rulfo tiene dos libros Entonces en una tarde Me convierto en especialista En Juan Rulfo Y adoro a Juan Rulfo Y desprecio a Neruda Haciendo los dos Quizás solo haya que escribir Haikú a estas alturas Bueno, yo termino este libro Comienzo con los epigramas griegos Y termina con los haikú Bueno, por eso lo he hecho Es, ah, qué lástima Yo no sabía que nos íbamos a reunir Porque eso hubiera sido más interesante Este, hacer los haikús Y los haikús son una especie De prueba de Rothschild Porque digo, bueno Esto es lo que yo interpreto Del haikú Vamos a hacer sobre el mismo tema Unas variaciones Y ninguno saldría igual Y yo les he dado vuelta A esos mismos que he escrito Hace mucho tiempo ¿Te acuerdas de alguno? Bueno, me acuerdo De los que tengo allí De los que son los míos No los de los japoneses Ah, y que también me dicen eso ¿Y tú sabes japonés? Yo no sé ni un solo signo Pero no estoy presentando Un examen de idiomas Si estuviera en una escuela de lenguas Eso sería una trampa Yo lo que quiero Es hacer poemas en español Sobre textos De otras lenguas Y otras posibilidades La luna también ilumina A los ladrones de flores Ese es un haikú Es un haikú Sí, sí, sí Bueno, por ejemplo Hay uno de Isa Muy hermoso Y muy sencillo Que dice Te bañan cuando naces Te bañan cuando mueres Eso es todo Qué hermoso Sí Uno de Telíe Nieva Y en la ciudad Todos quisieran cambiar de nombre Qué bonito Sí Ahora me sube Que ese también Siempre lo uso Para la conjugación Del verbo Del verbo nevar Que uno se confunde Sí, nevar No, no Nieva Sobre el neva Con eso ya no se equivoco No jamás Nieva sobre el neva ¿Dónde está la poesía? Está Por ahí te leí algo Que me gustó mucho Que la poesía está En el lenguaje En el lenguaje coloquial De todos los días Claro No en otro lenguaje Sí ¿Cuál es la fuente De la poesía? ¿Dónde se nutre el lenguaje? En la lengua Por eso es un asunto de familia Por eso es tan difícil Apreciar una poesía Que no está escrito Si la gente De la propia lengua No la aprecia Imagínate lo que es llegar A otra A otra Tú dijiste también Esta relación Cuando el objeto no está Cuando la palabra Muere Quedan las palabras Que las nombran ¿Tú crees que A ver, ¿cuál es la relación Entre la palabra La palabra y la cosa? ¿Cómo se da esa relación? ¿La palabra puede decir Algo de la cosa realmente? Yo creo que es la única manera Pero en fin Esa es la gran discusión filosófica Que dicen los nombres Pero no tenemos otra posibilidad Es como Las personas que dicen Que hay una posibilidad De pensar sin palabras Que piensan Creo que siempre es abstracto Es como otra cosa Que yo he combatido siempre Esta idea dice Según el proverbio chino Una imagen Dice más que mil palabras No es un proverbio chino Es una cosa que inventó Un publicista de Nueva York En los años 20 Diciendo Es mejor mostrar La botella Con su forma Con su forma Que hablar de la Coca-Cola Entonces de eso se va Pero no hay No hay este No hay No hay posibilidad De representarse Una imagen sin palabras Yo decía por ejemplo La Esa foto de la Revolución Mexicana Que usted debe haber visto Mil veces De una soldadera Que hace así Se asoma De un De un Vagón de ferrocarril Pues es muy dramática Porque uno sabe Que las mujeres Que fue la Revolución Mexicana De otra manera No dice absolutamente nada Igual otra Otra prueba Que someto Los que dicen Que no tienen Le digo Bueno vamos a subirnos Un avión Vamos a ver la película Pero sin audífonos Y cuéntamela Nadie acierta Dice que se trata De esa película Pues no Pero tú tienes fe En el poder de la palabra Todavía Pues yo siento ¿Qué voy a hacer? No tengo otra No tengo otra Bueno Para algunas cosas Para otras No Yo creo que Como Como elemento Para combatir La injusticia Y la brutalidad De la cual no ha tenido Ninguna eficacia Pero tampoco sé Si será su misión Y esté Dentro de sus posibilidades Hay un poema Que quisiera que leyeras Que se llama Cosas A la memoria de José Donoso A la memoria de José Donoso Me gusta mucho ese poema Muchas gracias Y me gusta mucho La relación de tu poesía Con las cosas Sí Y aquí mira Curiosamente hay un Hay otro poema En la memoria De José Prostky Dice Ternura de los objetos Mudos que se irán Me acompañaron Cuatro meses O cincuenta años Y no volveré a verlos Se encaminan Al basurero En que se anularán Como sombras Nadie nunca Podrá rehacer Los momentos Que han zozobrado El tacto De los días Sobre las cosas La corriente Feroz En la superficie En donde el polvo Dice Nada más yo Estoy aquí para siempre Es el único que triunfa Siempre el polvo ¿No? Sin embargo Vargas Llosa Decía que en tu poesía Daba la impresión De que las cosas Eran más perdurables Que los humanos Que tenían una especie De realidad De consistencia Ese es un artículo Muy juvenil De Mario Vargas Llosa En el primer libro De los 23 años ¿Sí? Los elementos de la noche Que hizo una nota En el expreso de Lima Me parece Una cosa así Sí ¿Qué te emociona a ti De las cosas? La relación Que establece uno Con ellas Y su inmensa Perversidad Para esconderse Yo citaba ahora Lo de Lo de Gómez de la Serna ¿Lo conocen ustedes? Sí, claro De Gregería Lo que dice La Gregería Pero que dice Yo no soy torpe Soy una víctima De la perversidad De los objetos inanimados Soy una víctima De los objetos inanimados Es como lo del ateísmo Que dice No hay ateos En el momento En que uno pierde las llaves O se incendia La turbina del avión ¿No? Entonces ahí desaparece Todo el ateísmo Uno ruega Dios mío Voy de rodillas Y encuentro las llaves No me puedo decir ¿Cuál es tu relación Con lo divino? Con los dioses Con Dios Con lo religioso En la poesía Muy, muy, muy Muy conflictiva Nunca, nunca he podido Es otro Que digo Es que me haces Me haces preguntas Que se necesita Toda la filosofía Para responderlo Yo tengo una mentecita Muy estrecha Lo de la palabra Y la cosa Y lo de Y lo de La divinidad ¿No? Este Nunca he podido aceptar La existencia del mal Y me parece que ahí No tiene La teología No tiene respuesta Porque es lo mismo Que pasa en la En la política Pero porque es que Tú no sabes Son cosas necesarias Para alcanzar El mañana En que todos vamos A ser felices Este No, es que es inescrutable No lo puedes entender No, no, no Eso no lo No puedo Este Aceptar eso Sí Hay varias citas En tu libro Bíblica Ah, no, sí Sí Y sobre todo a Job Por eso lo traje aquí Sí, y ayer lo cité En el Lo cité en el discurso ¿Por qué te interesa Job? ¿Qué te interesa el libro? Bueno, eso es la respuesta Al sufrimiento Pero más que la Que temas filosóficos O religiosos En este momento Siempre he sido En vano Como todas mis campañas Un gran Un gran Un gran Un gran De la versión Protestante De la Biblia La versión Reina Valera Que yo creo Que es uno de los Grandes monumentos De la lengua española y que no leemos por leer las Biblias católicas, que no son tan buenas. Incluso la misma Biblia de Jerusalén, que es excelente, no se compara a la de Reina Valera, porque está hecha en el momento de esplendor del idioma, ¿no? Y desgraciadamente está desapareciendo, es un poco como el proceso de las ciudades. En cada nueva edición pierde esa sustancia poética para volverse más accesible, ¿no? Bueno, dice Hop, por ejemplo, ¿no? Estoy lleno de inquietudes hasta el alba y mide mi corazón la noche. Entonces en la versión simplificada dice, paso una noche insomne y empiezo a abrir los ojos cuando llega el alba. Hay un cuento de Kipling muy hermoso, en que dice que cuando están los eruditos de Oxford, por la Biblia del King James, del Rey Jaime, que además le da su nombre a un libro en que no participó otra vez, vemos la vanidad en el sentido de, en los dos sentidos de presunción y de utilidad de los nombres y de los autores, que en la Biblia se llama como si el Rey Jaime lo hubiera traducido, ¿no? Pero están ahí los eruditos. Y entonces dice Kipling que de repente tenían algún problema y mandaban a llamar a Shakespeare y a Morrow para que les diera la forma. Yo digo que Casiodo de Reine, que además fueron quemados por la Inquisición como herejes, Casiodo de Reine y Cipriano de Valera llamaban a Cervantes y a Quevedo y a Lope Vega porque es una maravilla esa Biblia de verdad. Y en todas las historias de la literatura española aparece totalmente minimizada. Una historia dice, y también habría que citar la Biblia de Casiodo de Reine y Cipriano, de áspero sabor hebraico. Yo no creo que tenga sabor hebraico, yo creo que es una traducción de traducciones, que está traducida del King James. No sé, habría que verlo, sí. Las traducciones españolas hechas en España, que nos perdura la madre patria, son a veces feroces. Reacciones de Rimbaud, de Baudelaire... Ah, no, yo decía eso. Yo tengo un artículo que reprodujeron, por cierto, que nunca me pagan. Toman mis artículos para el Mercurio y nunca me pagan un centavo. Ya. Sobre versiones y versiones de Octavio Paz, yo decía que hay una, supongo que será chilena también, que hay una escuela española y una escuela mexicana de traducción que son totalmente enemigas. Porque los españoles son muy partidarios de la literalidad, yo creo que es imposible la literalidad. Bueno, yo quise mucho, como una persona absolutamente adorable y excelente, muy sable y muy trabajadora, José María Valverde. Entonces tuve la experiencia de convivir con él un año en Canadá, y él estaba traduciendo, el Ulises de Joyce, y yo estaba traduciendo de profundo, y de Oscar Wilde. Entonces era el desacuerdo. Valverde me decía, pero es que tú no puedes mejorar. José María, yo no estoy mejorando. Yo creo que esto se dice, se debe decir así en español. Ahora, también hay una cosa que hay que decir en justicia, que yo lo de White, lo de él, lo he hecho por mi gusto y con todo el tiempo del mundo. Y que Valverde y estos traductores no, cobraban, vivían de eso, lo cobraban por línea, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el proceso más gozoso de traducción? ¿Qué poeta te ha producido más gozo en la traducción, en la reescritura, de alguna manera? Bueno, muchísimos, todos. Ah, pero yo decía, perdón, es que es lo que no me gusta de la compra, que yo me disperso mucho. Yo necesito, si no veo lo que pienso, no puedo pensar. Necesito verlo y necesito el tacto, el teclado de la pluma. Que es importante para mí el ejercicio, bueno, de la traducción o de la versión, es importante en dos sentidos. Uno, que me hace leer con muchísima... Yo generalmente hago esas traducciones para leerlas, no publico muchas veces de las otras. Y también es un ejercicio constante del verso. Que si yo les dijera, ustedes tienen que escribir todos los días poemas, les daría el peor consejo de la vida. Porque no se puede escribir todos los días. Se puede estar trabajando sobre... Pero escribir un poema diario sería el horror más absoluto, ¿no? ¿Cuál es tu relación con los muertos? Ah, muy grande. Yo siempre pienso que uno está en conversación con los difuntos, como decía... Como decía Quevedo, ¿no? Hay algo muy mexicano ahí, ¿no? No, yo creo que es universal. Ah, pero no terminé lo de... No terminé la pregunta de... Perdón, yo lo estoy dando a la espalda sin querer. No, tienes que mirarme a mí, jugándome, acuérdate. Sí, pero me parece gozoso. Bueno, ¿qué había sido más gozoso? Bueno, fue muy gozoso por difícil lo de Elliot y ver cómo iba encontrando soluciones. Ah, volvemos al Peneca. A mí la traducción me recuerda los jueguitos que yo resolvía. Nunca tuve, por ejemplo, jamás tuve paciencia ni talento para resolver un crucigrama. Pero me gustaba mucho los de unir puntos para encontrar... Siento que eso es la traducción, que uno uniendo puntos va encontrando la figura. No, esto se lo contaba el otro día, conversaba esto con Pablo Brodsky, de la experiencia de este año, que de niño o de adolescente yo tuve una educación muy religiosa. Y una educación antigua, porque después vino ya la reforma de la educación y se eliminó, por ejemplo, el griego y el latín. Que ahora estudia griego y latín, ¿quién va a estudiar letras clásicas? Pero ya nadie más. Y nosotros teníamos clase diaria de griego y latín. Y teníamos un libro de donde hacíamos las traducciones, pero la última parte estaba cortada. ¿Alguien se acuerda de lo que era la hoja Gillette, la navaja Gillette? Estaba cortada. Yo siempre dije, ¿qué habrá allí? ¿Por qué nos la cortan? Y entonces este año me encuentro en la biblioteca de la Universidad de Maryland, los mismos libros, y voy a ver eso, y son los epigramas bizantinos, con los que ya termina la antología, la poesía griega propiamente, y va a venir una etapa de salvajismo y de oscuridad sobre Europa, hasta que aparecen los trovadores y Dante y todo esto. Entonces me puse a traducir esos poemas. José Emilio, ¿no te molestaría que ellos hiciéramos un ejercicio de médium y convocáramos a algún muerto aquí? A quien tú quieras, sí. Vamos a convocar la voz de un muerto. Sí. De un muerto que yo sé que tú respetas mucho. Vamos a hacer así un ejercicio energético. Sí, es serio. Claro, sí. ¿Cuál es tu relación con este muerto? A ver, te digo. Sí. Gracias, Tiesel. Bueno, más que la relación, la relación con la traducción, que yo digo, yo me atreví a hacer los cuatro cuartetos, aunque hay buenas traducciones, pero no me atrevería a hacer The Wasteland, La Tierra Valdía, porque yo creo que la traducción de Flores es insuperable. Flores, yo conocía a Flores como Valverde, no era un poeta, pero era un joven de la época, entonces hay una coincidencia absoluta. Por eso yo creo que no se puede ya cambiar en español. ¡Qué maravilloso! Abrir es el menor. Abrir es el más cruel, y tengo un amigo que intentó hacer una traducción, entonces, entre todos los meses, para no parecerse a Flores, entre todos los meses, el más cruel es Abril. Ahora también es una traducción prudente, porque dice Elliot claramente, mezcla, memoria y deseo. Y Don Ángel, bueno, que no era Don Ángel, era un joven todavía, pone mezcla, memoria y anhelo. Le pareció muy fuerte la palabra deseo. Sí, sí, sí. Es verdad, esa traducción la tenía mi mamá en la biblioteca, yo la leía con dos niños, no entendía nada del poema. Sí, sí, sí. Y siempre se me quedó, y todas las he encontrado malas las que han venido después. Sí. Pero yo lo que no sabía, por ejemplo, ahí está, no sé si sea necesario la biografía, que todo el poema es realmente un comentario de su terrible relación con Vivian, con la primera esposa, ¿no? Sí. Háblame un poco más de ese poema, a quien no lo conoce, y la poesía de Elliot, ¿cuál es la relación tuya con la poesía de Elliot como poeta? Pues es que eso yo no lo sé, yo siempre digo que eso hay que dejarlo a quien lo lea, porque también me parece un totalitarismo de esta época, en que el autor es el comentarista de su obra, y después quizá como reacción a este dominio de los críticos, cancela. No, tú no puedes decir eso porque él en una entrevista en Santiago de Chile en 2006 dijo lo contrario. Yo no tengo el monopolio de interpretación de mi... ¿Pero qué te fascina de Elliot, como poeta, en el oficio, en la creación? Bueno, me fascina el oficio, me fascina la dificultad, y cómo logra representar, envolver todo un mundo de una época, y además con algo que creo que es muy atractivo, bueno, no sé si muy atractivo, no sabría encontrar el adjetivo exacto, de esta condición siempre central, pero marginal, que siempre es un extranjero, es decir, es un extranjero en San Luis, Missouri, que es el oeste norteamericano, porque la familia viene de Inglaterra y de Boston. Entonces es norteamericano para los ingleses e inglés para los norteamericanos. Pero eso, lejos de parecerme lamentable, me parece la posición ideal para el poeta, que no esté dentro de nada, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo no quise tocar, porque me parece grosero e inoportuno en el centenario de Neruda, era el problema de las uvas y el viento, y los poemas de elogio Stalin. Y yo no creo que... Ahora es muy fácil criticar a Stalin, criticar a Mao, pero yo creo que toda poesía que loe el poder, se nulifica como poesía. Pero lo que sí admiro de Neruda, es que haya tenido, en vez de suprimir, como hubiéramos hecho todos los demás, en vez de suprimir esos poemas, tener el valor de conservarlos y hacer en fin de mundo la autocrítica. Que fin de mundo es un libro que me parece que no se ha leído lo suficiente, porque es su testimonio sobre el siglo XX, en 1969-70, ¿no? Que yo creo que responde a la gran decepción de la invasión de Checoslovaquia. ¿Por qué no le sería que nos dé aquí el placer de leer un fragmento de Fin de Mundo que te gusta? Ahí está la edición. Pero no lo tengo subrayado. Y tengo que cambiar... No, está bien, sí. ¿Cambiar el ojo? Sí. Bueno, por ejemplo, aquí Neruda encuentra un... Pero yo no quiero hablar de Neruda en este momento. Usted está... Hay 200 libros y 500... Cortitos. Suplementos, vamos a ver. Sí. Pero es un Neruda no leído. Eso es cierto de lo que tú dices. Se habla mucho Neruda, pero no se lo lee. No, pero es que se vuelve... La literatura siempre tiende a la haikuización, ¿no? Siempre se vuelve el disco longplay y se vuelve compact. Uno puede tener 120 libros y ellos se van a leer dos, ¿no? Nadie puede leer, sí. ¿Qué puede ser? Bueno, este... Ay, Dios mío. Esto, bueno, fíjense cómo suena, cómo suena en 2004 esto. Todos queríamos ganar. Fue el siglo del participante de partidos y participios. El mundo se nos terminaba y continuábamos perdiendo, ganando más cada día. Acompañamos a la tierra en cada marea de amor y la fuimos llenando de hombres hasta que no cabían más y llegaron los desde lejos a apoderarse de cuanto hay. Es triste historia esta tristeza. Por eso la debo cantar. Es temprano. Estos 30 años de crepúsculo que vienen, que se agregan solos a largo día, estallarán como cápsulas en el silencio. Flores o fuego, no lo sé. Me morí con todos los muertos y por eso pude revivir, empeñado en mi testimonio y en esperanza irreductible. Pero Neruda tenía... ¿Están buenos? A mí me parece muy bueno porque tenía una cualidad muy rara entre los poetas. Que yo hablaba, y perdón que estoy citando el discurso, pero creo que hay una cosa importante que yo decía de la modestia. Que la modestia puede parecer un exhibicionismo. Es decir, yo me muestro modesto para congraciarme ante ustedes y en realidad soy de una arrogancia y una prepotencia absoluta. Eso lo puedo hacer como persona, pero lo que no puedo fingir son las correcciones a los libros. Ahí sí no hay... y eso sí sería una muestra. Pero decía que la modestia va bien porque un hombre tan inteligente como Menéndez Pelayo puede equivocarse de tal manera sobre Chile. El decir de todas las colonias españolas, la única en que no ha florecido ni florecerá nunca es el arte de la poesía. Sí, como con Menéndez Pelayo. Pero si no, no podía saber Menéndez Pelayo lo que tres años antes de que escribiera esas palabras había ocurrido en el mismo Palacio de la Moneda, ¿no? El encuentro del joven Rubén Darío con los libros franceses de Pedro Almacía Toro. Y lo que iba a desencadenar, sí. Quisiera volver ahora a la poesía mexicana. No puedo dejar de preguntarte por un poeta, la oportunidad, no sé si tú lo alcanzaste a conocer o lo conociste, que es José Gorostiza. ¿Qué otro poeta que se cita mucho en relación a tu poesía? Quizás por la posición a Sabina en el sentido, esta opción por la forma, dedicarle toda una vida a corregir o trabajar un poema que es el extraordinario muerte sin fin. Hablemos de tu relación con Gorostiza. Bueno, solo lo vi. Sí, ahora ha salido una recopilación de textos sobre Gorostiza y encontré con gran asombro un artículo mío de los 25 años, que es una reseña de la poesía, fue la primera vez que se publicó. Y lo fui a ver una vez cuando trabajaba, curiosamente, en la Comisión de Energía Atómica, pero realmente nunca, nunca hablé con él, ¿no? Lo único que también Gorostiza, que se parece tanto al caso de Rulfo, daba versiones contradictorias, porque él decía que escribió el poema cuando era secretario del Ministro de Relaciones Exteriores y que lo hacía llegar muy temprano, y que mientras él llegaba se sentaba a la máquina y escribía eso. Yo no lo sé. Yo lo que no creo es que, aunque el primer libro es muy bueno, Canciones para Cantar en las Barcas, pueda dar ese salto a este extraordinario poema que es Muerte sin fin, sin nada intermedio. Pero también es un... no vuelvo a escribir... es solo un poema que se llama Declaración de Bogotá en 48, no vuelvo a escribir nada Gorostiza. O sea, entonces yo veía, no sé qué piense Armando de esto, que hay unas coincidencias muy grandes entre... no muy grandes, pero hay coincidencias, hay puntos de contacto entre los cuatro cuartetos y Muerte sin fin. Y ahora se ha publicado una correspondencia de Gorostiza y él que era tan tímido... o sea, todos podemos ser... dice, a mí no me interesa la política, pero todos hacemos política literaria y todos queremos salir adelante. Eso no sé. Le mandó un ejemplar a Helios. Lo que no creo es que Helios leyera español. Pero hablábamos de la naturaleza poética, de la naturaleza poética de los idiomas. El primer verso de Muerte sin fin, lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un dios inascible que me abogó. Eso evidentemente nace de cuando Gorostiza llegó a Londres a aprender inglés, ¿no? Full of myself. Es lleno de mí, ¿no? Qué bonito ese comienzo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy bello ese poema y muy difícil al mismo tiempo. Es maravilloso el poema. Es un poema maravilloso, insuperable, ¿sí? Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un dios inascible que me ahoga. Mentido acaso en su radiante atmósfera de luces, ¿sí? Que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Lleno de mí, ahí tome descubro en la imagen atónita del agua. Sí. Bueno, entonces ahora es también... de eso no hablamos, Cristian, que junto a las biografías y todo esto, la publicación de todo lo que no quiso publicar el autor, que creo que Neruda lo está padeciendo mucho. Ahora se publican muchos originales y borradores de gostijos. No se puede hacer. ¿Para qué? ¿Para qué uno quiere...? ¿Aburrió con Borges, por ejemplo? Y con Borges. Me parece criminal porque Borges rechazó. Borges rechazó todo eso y Borges llegaba a la casa de alguien, tomaba el libro y lo rompía. Ahí está, pero qué extraño es, ¿no? Un gran escritor como Borges, que le cuesta tanto trabajo llegar a ser Borges. Porque a mí esos primeros libros me parecen... yo soy un admirador frenético de Borges, pero esos libros me parecen horribles. Y no la poesía. Acertó en la poesía desde muy joven, en cambio le costó mucho trabajo aprender a escribir prosa. En cambio, Octavio Paz escribió prosa estupenda desde muy jovencito y le costó trabajo llegar a ser el gran poeta en que se convirtió. O sea que cada escritor es único, ¿no? Puede haber reglas generales, ¿no? José Emilio, bueno, tenemos cinco años más para volver a encontrarnos y... No creo que los viva, así que hay que aprovechar la oportunidad. No me preguntes cómo pasa el tiempo, pero ha pasado ya una hora de conversación. Sí, ya no. Quisiera terminar con una lectura tuya de un poema escogido tal vez por ti. Te coloco a Don Juan Aprieto. Bueno, voy a hacer lo que hice en Concepción, que dije, me da mucha pena que yo llegue a las 12 del día a la Universidad de Concepción y les infiera una lectura de lo que yo escoja. Entonces dije, vamos a hacer un poco también como homenaje a Gonzalo Rojas y a la poeta Amancia. Me dan el número de una página y vemos que sale. No, pero antes una cosa. Esto que existe, no sé si existe, debe existir porque todo lo que uno cree que se dice distinto se dice igual y todo lo que cree que se dice igual, se dice distinto. ¿Una sopa de su propio chocolate existe? Aquí no. La sopita es, ¿cómo me pertiene que llamarse en Chile? La sopita es remojar un pan. Y entonces está comiendo, te doy una sopita del chocolate, ¿sí? Que por ejemplo, eso es una cosa de inmensa vulgaridad, de grosería y mal gusto. Si yo hago, me invitan ustedes a su casa y yo hago sopitas, no me vuelven a invitar. Pero en cambio, en los Estados Unidos es totalmente aceptado. Dan las galletas para que uno las deshaga y las eche. Esa es la sopita. Entonces cuando alguien está diciendo, por ejemplo, yo soy muy maldiciente y hablo muy mal, entonces pensarle una nota brutal en contra de mí, y dice, mira, le dieron una sopa de su propio chocolate. No, la sopa de mi propio chocolate es que no me preguntes cómo pasa el tiempo, yo voy a ver si lo encuentro. Está tomado de esta antología. Qué buena frase, no me pregunto cómo pasa el tiempo. Sí, que además fue una lucha terrible porque no quería, el editor no quería que se llamara así el libro, porque dice, es que eso parece de un bolero. No, pero eso remite a San Agustín, cuando me preguntan por el tiempo, no sé, y cuando no me lo preguntan... Por eso no me gustan las entrevistas. Si me preguntan qué es la poesía, no lo sé. Si no me preguntan, lo sé. No, pero esto, este libro maravilloso es la antología, la segunda antología de la poesía china traducida por Marcela de Juan, que parece que era una china españolizada que vivía en las Filipinas. Entonces yo pongo este pígrafo, dice, en el polvo del mundo se pierden ya mis huellas, me alejo sin cesar, no me pregunto cómo pasa el tiempo. Entonces en el momento que curiosamente Alistair Reed, el traductor de Neruda, tradujo este libro al inglés, y entonces empiezan a buscar... Ah, Lee Q. Link, traducido por Marcela de Juan. Nadie sabía de Lee Q. Link. Y consultan a los sinólogos de la Universidad de Colombia, de Harvard, de la Sorbonne, no existe Lee Q. Link. Se inventó Marcela de Juan. ¿Lo puedes leer? ¿Ese quieres leer? No, este me parece... Oye, tomense, te doy un número. ¿Eh? Ah, un número, a ver. 67. No sé por qué. 67. Vamos a ver, que no caiga en un poema interminado. 67. Son muy, muy pequeños. No, otro, otro número. A ver, sí. 28. No, pero más, más hacia adelante. Son muy, muy... 89. 89, vamos a ver, 89. No, no me gusta eso. Es muy malo, es muy malo. ¿Contra el azar? Bueno, 90, 90, vamos a ver. Las trampas de Pacheco. No, no, está, está bueno, porque este sí tiene, este sí es, digo, es significativo en el sentido de que es un poema de 1967, cuando no había nacido nadie que esté aquí, y sobre el paso del tiempo también. Y tiene este epígrafe de un poema llamado Oremos, de Amado Nervo, en 1898, que dice, Oremos por las nuevas generaciones, abrumadas de tedios y decepciones, con ellas en la noche nos hundiremos. Dice, en Roma aquel poeta me decía, no sabes cuánto me entristece verte, escribir prosa efímera en periódicos. Hay matorrales en el foro, el viento unge de polvo el polen. Ante el gran sol de mármol Roma pasa del ocre al amarillo, el sepia, el bronce. Algo se está quebrando en todas partes, se agrieta nuestra edad. Es el verano y no se puede caminar por Roma, tanta grandeza avasallada, cargan los autos contra gentes y ciudades, centurias y falanges y legiones, proyectiles o féretros, chatarra, ruinas que serán ruinas. Aire mortal carcome las estatuas, barbarie son ahora los desechos, plásticos y botellas y hojalata. Círculo del consumo, la abundancia se mide en el raudal de sus escombros, pero hay hierbas, semillas en los mármoles. Hace calor, seguimos caminando. No quiero responder ni preguntarme si algo escrito hoy dejará huellas más profundas que un casco desechable o una envoltura plástica arrojada a las aguas del Tíber. ¿Acaso nuestros versos duren tanto como un modelo Ford 69? ¿Acaso nuestros versos duren tanto como un modelo Ford 69? Nada simple, todo simple.